Hola a todos, soy Saúl Rodríguez, actor y profesor de teatro en el Centro Cultural Regional de Simapan y Talco. Te doy la bienvenida a la sesión del día de hoy. Te mostraré un ejercicio de improvisación que pondrá a prueba nuestra creatividad, la imaginación, la atención y la concentración. El ejercicio se llama más, menos u otro. Lo puedes realizar en familia, con tus primos, con tus papás, con las personas que tú quieras. Es un ejercicio muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es escoger un cuento o una anécdota que te haya pasado. Una vez que lo tengas, comenzarán a decirlo de forma normal o como realmente pasó. Después lo volverán a contar, pero en esta ocasión, quien quiera cambiar alguna parte del relato podrá intervenir usando las palabras más, menos u otro. Por ejemplo, si el cuento o relato dice, metí mi pie en un charco y alguien dice más, entonces tenemos que pensar en algo mucho más grande que un charco. Metí mi pie en un lago y alguien dice más. Metí mi pie en el océano y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la palabra menos, pero es lo contrario. También pueden usar la palabra otro. En este caso, tendrán que decir algo totalmente diferente. Por ejemplo, metí mi pie en un charco. Alguien dice otro. Metí mi pie en un pantano y así hasta que nos dejen continuar con el cuento o con nuestra anécdota. Muy bien. En esta ocasión le pediré ayuda a Reinaldo. ¿Estás listo, Reinaldo? Estoy preparado. Muy bien. Vamos a comenzar. Para seguir conociendo los cuentos clásicos, yo decidí tomar un fragmento del cuento de la bella durmiente. Espero que te guste. Primero lo voy a contar de manera normal y ya después Reinaldo podrá intervenir usando las palabras más, menos u otro. ¿Entendido? Bien, vamos a comenzar. Era hace una vez un rey y una reina que aunque vivían felices en su castillo, ansiaban día tras día a tener un hijo. Un día estaba la reina bañándose en el río, cuando una rana que oyó sus plegarias le dijo. Mi reina, muy pronto veréis cumplido vuestro deseo. En menos de un año daréis a luz a una niña. Al cabo de un año se cumplió el pronóstico y la reina dio a luz a una bella princesita. Ella y su marido, el rey, estaban tan contentos que quisieron celebrar con una gran fiesta en honor a su primogénita. A ella acudió todo el reino. Las hadas, a quien el rey quiso invitar expresamente para que otorgaran nobles virtudes a su hija, también fueron invitadas. Pero sucedió que las hadas del reino eran trece y el rey sólo tenía doce platos de oro, por lo que tuvo que dejar de invitar a una de ellas. Pero el soberano no le dio importancia a este hecho. Al terminar el banquete, cada hada le regaló un don a la princesita. La primera, ¡ting! le otorgó la virtud. La segunda, belleza. La tercera, riqueza. Pero cuando ya sólo quedaba la última hada por otorgar su virtud, apareció muy enfadada el hada que no había sido invitada. Y dijo, ¡cuando la princesa cumpla quince años, se pinchará el dedo con una máquina de coser y morirá! Todos los invitados se quedaron con la boca abierta, asustados, sin saber qué decir o qué hacer. Todavía quedaba un hada, pero no tenía poder suficiente para anular el encantamiento. Así que hizo lo que pudo para aplacar la condena. No morirá, sino que se quedará dormida durante cien años. Tras el incidente, el rey mandó a quemar todas las máquinas de coser del reino, creyendo que así evitaría que se cumpliera el encantamiento. La princesa creció y en ella florecieron todos sus dones. Era hermosa, humilde, inteligente, una princesa de la que todo se sorprendía cuando la veían. Llegó el día marcado, el décimo quinto cumpleaños de la princesa. Y coincidió que el rey y la reina estaban fuera del palacio, por lo que la princesa aprovechó para dar una vuelta por el castillo. Llegó a la torre más alta y se encontró con una vieja que estaba hilando en una máquina de cosero. ¿Qué es eso que da vueltas? Dijo la muchacha señalando la máquina. Acercó su dedo. Un poco más. Y apenas lo rozó, el encantamiento surdió efecto y la princesa cayó profundamente dormida. Muy bien, ahora lo volveré a decir, pero Reinaldo podrá intervenir usando las palabras más, menos, u otro. ¿Listo? Estoy listo. Muy bien, empezamos. Eras una vez, un rey y una reina que aunque vivían felices en su castillo. Otro. Aunque vivían felices en su barco. Otro. Aunque vivían felices en la luna. Anseaban día tras día tener un hijo. Más. Anseaban día tras día tener dos hijos. Más. Anseaban día tras día tener seis hijos. Más. Anseaban día tras día tener treinta hijos. Un día estaba la reina bañándose en el río. Otro. Estaba la reina bañándose en un lago. Otro. Estaba la reina bañándose en una fuente. Otro. Estaba la reina bañándose en un charco. Cuando una rana que oyó sus plegarias le dijo. Otro. Eh, cuando un oso que oyó sus plegarias le dijo. Mi reina, muy pronto veréis cumplido vuestro deseo. En menos de un año. Más. En menos de diez años. Más. En menos de cien años. Más. En menos de trescientos años daréis a luz a una niña. Al cabo de trescientos años se cumplió el pronóstico. Y la reina dio a luz a una bella princesita. Ella y su marido el rey estaban tan contentos que quisieron celebrar con una gran fiesta en honor a su primogénita. A ella acudió todo el reino. Menos. A ella acudió la mitad del reino. Menos. A ella acudieron veinte personas. Menos. A ella acudieron diez personas. Incluidas las hadas. A quien el rey quiso invitar expresamente para que otorgaran nobles virtudes a su hija. Pero sucedió que las hadas del reino eran trece. Y el rey tenía solo doce platos de oro. Otro. Solo tenía doce platos de plata. Otro. Solo tenía doce platos de plástico. Por lo que tuvo que dejar de invitar a una de ellas. Pero el sobrano no le dio importancia a este hecho. Al terminar el banquete, cada hada regaló un don a la princesita. La primera le otorgó virtud. La segunda belleza. La tercera riqueza. Pero cuando ya solo quedaba la última hada por otorgar su virtud, apareció muy enfadada el hada que no había sido invitada. Y dijo. Cuando la princesa cumpla quince años. Más. Cuando la princesa cumpla treinta años. Cuando la princesa cumpla sesenta años. Se pinchará el dedo con una máquina de coser y morirá. Todos los invitados se quedaron con la boca abierta, asustados, sin saber qué decir o qué hacer. Todavía quedaba un hada, pero no tenía poder suficiente para anular el encantamiento. Así que hizo lo que pudo para aplacar la condena. No morirá, sino que se quedará dormida durante cien años. Más. Dormirá durante quinientos años. Tras el incidente, el rey mandó a quemar todas las máquinas de coser del palacio. Creyendo que así evitaría que se cumpliera el encantamiento. La princesa creció. Y en ella florecieron todos sus dones. Era hermosa, humilde, inteligente. Una princesa de la cual todo quedaba sorprendido cuando la veía. Llegó el día marcado. El décimo. El cumpleaños número sesenta de la princesa. Y coincidió que el rey y la reina estaban fuera. Por lo que la princesa aprovechó para dar una vuelta por el castillo. Llegó a una gran torre. Y se encontró con una vieja que estaba hilando en una máquina de coser. ¿Qué es eso que da vueltas? Dijo la muchacha señalando la máquina. Acercó su dedo un poco más. Y apenas lo rozó. El encantamiento surtió efecto. Y la princesa cayó profundamente dormida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, es así como terminamos el ejercicio del día de hoy. Como ves, es muy sencillo, muy divertido. Te vuelvo a repetir, puedes realizarlo con la familia en el momento que ustedes lo decidan. Lo importante es poner a prueba la capacidad de improvisación, pero sobre todo pasar un momento agradable. Recuerda ir sumando todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Si quieren, pueden tomar algunos cuentos clásicos y seguir cambiando el sentido de las historias. Tienen que ir sumando todo lo que vayan diciendo. Es decir, si se vuelve a repetir, por ejemplo, cuando el cumpleaños número 15 de la princesa anteriormente había subido hasta 60. Entonces, tienen que ir recordando muy bien qué fue lo que dijeron. Perfecto, excelente. Bueno, es así como terminamos. Te invito a que estés al pendiente de todas las actividades que se están llevando a cabo. Que sigas al pie de la letra las indicaciones que se nos dan para que muy pronto salgamos de esta situación. Mi nombre es Saúl Rodríguez y nos vemos en la próxima. Hasta luego.